Bueno amigos, gracias por acompañarnos en este 10 de enero, el 2021. No crean que me escapé de algún lado, ni de todo el mundo. Hay que abrigarse, hay que estar en casa. Y bueno, una de las cosas que siempre he disfrutado y disfruto más bien es platicar obviamente del deporte, tener esas experiencias, intercambiar puntos de vista. Y hoy no es la excepción. Bueno, después de ahí ponerse en contacto, que si nos vemos, no nos vemos, acá en la distancia, no en la distancia, pero aquí estamos. Y bueno, la presento con mucho gusto porque ella es una deportista que siempre da mucho que hablar. Igualmente su contenido lo dice todo, así que la saludo con mucho gusto. Ale Hernández, ¿cómo estás Ale? Gracias por tomar la llamada. Feliz año, qué gusto saludarte y que estés aquí conmigo en un momentito. Hola Amanda, mucho gusto saludarte. Claro que sí, feliz año igualmente. Un gusto que me hayas invitado aquí a tu programa. Y pues a darle, venga preparado para la entrevista. Bueno, son preguntas difíciles, Ale. No, no es cierto, es tranquilo esto, es tranquilo. Mira, yo creo que al final y obviamente siempre tratamos de que el invitado se sienta como en casa, porque eso es parte o el sello de la casa, aquí en este espacio, en este programa. Pues yo creo que al final, al ser un tema deportivo, me gustaría empezar por el principio como es, que es el deporte en general, pues tiene un efecto positivo y a veces negativo, y a veces se puede trastornar el sentido. Obviamente yo conociendo y viendo un poquito tu historia, pues creo que me parece fascinante que le comparas a la gente y te pregunte directamente a ti, pues el qué significa cuando te dicen, Ale, la palabra deporte. Para algunos es, pues verlo en la televisión, para otros muchas cosas, pero en lo particular, pues qué significa para ti, Ale, la palabra deporte, y cuándo comienza esa historia. Bueno, para mí la palabra deporte, pues es todo un conjunto de habilidades, en la cual es implica fuerza, resistencia, elasticidad, mucha también fuerza mental, aparte de física, mi historia en el deporte inicia, pues en realidad yo empecé bailando, ¿ok? Muy bien. Yo empecé bailando, mi pasión era el baile, desde niña estuve en cursos de baile, he estado en presentaciones de teatro, etc. Y bueno, pues debido a que me gustaba tanto el baile, mi abuelita también, mi abuelita es instructora de baile, entonces ella me dijiste, ¿sabes qué? O métete a tomar una certificación y todo, pues para que empecé a dar clase de baile. Pero ella estaba muy chica, pero me encantaba, y entonces fue como que, bueno, me aventé. Yo empecé entonces dando clases de baile a los 14 años. Conforme fue pasando el tiempo, me fui metiendo más a lo que viene siendo el tema ya del deporte, no tanto en pesos, me dije como pesos que ahorita es lo que más me gusta, pero empecé en pilates debido a baile. Como yo era meramente años bailando, me lastimé, entonces lo que yo necesitaba para recuperación, para tener más fuerza, para poder también tener mi terapia tal cual, era pilates. Total, inicio haciendo pilates, me enamoro de pilates. En ese entonces yo tenía una instructora que, wow, o sea, yo la admiraba demasiado. Entonces me encantaba siempre hacer mis sesiones de pilates con ella sola. Yo siempre iba la hora en la que sabía que no había gente por estar con ella. Entonces de ella agarré muchos tips, se llama Brenda, de ella agarré muchos tips, y dije yo quiero ser como ella, yo quiero dar clases de pilates, yo quiero más deporte, más allá del arte del baile. Y bueno, tomé mi certificación de pilates, donde tomo la certificación de pilates también daban de que certificaciones de spinning, certificaciones de funcional, y me fui tomando de certificación en certificación, yo creo que desde los 16 años me he llevado de 3 a 4 certificaciones por año. Entonces me encanta. A los 18 es cuando empiezo con pesas, y va, pues fue lo que más me ha enamorado. No significa que me ha dejado de gustar el baile, no significa que me ha dejado de gustar pilates, porque en sí la disciplina que más doy en clases es pilates, pero yo como entrenamiento personal, para mí es pesa. Es un deporte que siento que a mí me hace saltar demasiado. Pilates lo uso todo como meditación y terapia, para tener más resistencia y fuerza cuando hago pesas, porque yo creo que si no estuviera sin elasticidad, porque ya hacen pesas y terminan sin elasticidad, yo no. Creo que es lo que me ha ayudado, y yo sigo juntando las 3 cosas, pilates, baile, y no le falto a las pesas, que es lo que más me gusta. Para mí es algo que me hace transmutar, transmutar toda esa energía a meditar y encontrarme conmigo. Es un momento que lo considero muy importante. Simplemente estoy yo entrenando conmigo, todo mi entrenamiento estoy platicando conmigo, estoy concentrada en mi entrenamiento, y es mi forma de sacar todo lo malo y de recibir todo lo bueno. Bueno, yo agregaría, si me lo permites complementar al margen de todo esto que también lo estás comentando, y creo que igual el orden de los factores no altera el producto, porque en cada una de las cosas que has estado, y que obviamente lo sigues llevando a la práctica, pues al final para ti eso representa la felicidad, representa eso. Yo creo que no pondría otra palabra más, porque tal vez me iría de lo que realmente quisiera decir, pero eso realmente, esos elementos que estás poniendo sobre la mesa y en esta plática, pues bueno, me parece genial, porque al final cada uno vamos encontrando ciertas cosas, evidentemente en el aporte, ciertamente a veces en la lectura, a veces en otras cosas, pero al final cada una de las cosas que vamos, conforme tienes el orden necesario, pues bueno, lo encuentras, y yo creo que eso es lo más importante, o sin el orden necesario, pero que al final te encuentres contigo mismo, que creo que es siempre algo que todos en la vida, pues tenemos que tener esa paz, esa tranquilidad de también poder transmitirlo, ¿no crees? Yo creo que sea cual sea la disciplina que practiquemos, por años o meses, pues también eso se va reflejando en nuestra personalidad, en nuestros pensamientos, ¿no? en las vibras, aunque no pensemos de esa manera, aunque no pensemos de esa manera inconscientemente, pero sí existe esa cuestión, y es parte de tu crecimiento, es parte de tu desarrollo, y creo que ahorita la sociedad vive demasiado rápido, que no se dan cuenta de lo que pasa contigo mismo, no se dan cuenta de lo que está pasando contigo, y a veces no tienes tantos problemas en realidad, tú te los creas, entonces tienes que tomarte un momento, yo siempre les digo a mis alumnos, siempre al final de las clases, es como que haber un momento, es para ti, disfrútalo y libérate, y al inicio de clase es, despésate, estás aquí, estás en la clase, y no existe nada más, no existe familia, no existe trabajo, no existe nada, conéctate contigo, por eso es que me encanta más, como clases dar pilates, porque es un momento en el que en realidad como es, a pesar de que se ve que es tranquilo, créeme que no, no es tranquilo, yo la verdad, no podría, diría que es tranquilo, pero nunca has estado en una clase, entonces tal vez tendrás que invitarme algún día, a lo mejor asistiré, porque sí, porque no tengo nada de elasticidad, la verdad ya la perdí, hace como 10 años, jugando fútbol, pero no, sí, 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 la práctica es el maestro, eso estoy de acuerdo, y bueno, esto que también comentas, quisiera complementarlo, que es el que vivimos muy rápido, yo creo que, pues momentos en los que siempre, o en los últimos años, se acentúa más el hecho de vivir, pero sin tener esa reflexión continua, y continuamos reflexionando, pero sin vivir, entonces es una, es una amigüedad de las cosas, pero que al final, bueno, dejamos de ser dueños de nuestro tiempo, y dejamos que se apoderen de nosotros, este, y a lo que me refiero, es que vivimos tanto con el reloj, que en vez de nosotros, el control de nuestro tiempo, el reloj tiene el control de nosotros, tenemos que sabernos organizar, para cumplir con nuestras actividades, y aparte para cumplir con nosotros mismos, porque la única forma, de que estemos bien, con nuestro entorno, es estando bien con nosotros mismos, precisamente como, justo como lo estamos haciendo ahora, y esto del tiempo, pues justo como lo estamos haciendo, nos estamos dando un tiempo los dos, precisamente para intercambiar, insisto, estos puntos de vista, que bueno, al final, más que hablarle algo a alguien, bueno, creo que nos, se puede identificar las personas, cuando escuchan esto, y eso es también parte del objetivo, no solamente decir, bueno, yo me paso tantas horas haciendo esto, pero bueno, cuál es la conversión, tal vez de ese beneficio, no de cierta manera, tal vez. ¿Cuál es tu finalidad, o lo estás haciendo de calidad, porque puedes hacerlo mucho tiempo, o he tenido alumnas, o pacientes, que hacen mucho tiempo de ejercicio, pero en realidad, no ven resultados, de ningún sentido, porque, lo hacen por hacer, lo hacen por una obligación, lo hacen porque te anuncian, de que es saludable, hacer ejercicio, pero no lo hacen, porque tienen en realidad, la decisión, o lo hacen consciente, no sé si, si me explicas. Sí, no, no, totalmente, sí, sí, te entiendo esa idea, y sí sucede, muchísimo, muchísimo, porque no es lo mismo, a que tomen la decisión, a que realmente, te la quieran imponer, y cuando hay imposición, pues realmente, por más que, que sabemos, que tal vez, es para tu bien, y no para joder, si me prometen la expresión, pues, pues realmente. Y tienes que encontrar, tu actividad, como mencionaste hace rato, puede ser la que sea, si es fútbol, si es béisbol, si es pilates, si es gym, y perdón, si es pesas, es más, incluso puede ser, este, pintar, puede ser algo de, algo más artístico, tienes que encontrar la actividad, que así te haga, sentirte bien, te haga mantenerte activo, este, pero pues bueno, más ahorita, con lo que estamos viviendo, de la contingencia, si es muy importante, que no nos dejemos, de, de mantener activos. Es correcto, y por último, solamente para redondear, esta charla, Ale, pues agradecerte, el tiempo, precisamente el tiempo, que nos estamos dando, los dos, para obviamente conversar, acerca, obviamente, digo, podríamos llevarnos horas y horas, del bienestar mental, pero, tal vez no vamos a resolver, los problemas de nadie, porque no, no tratamos de venir a hacer eso, sino, que te conozcan, que sabemos, que eres una persona entusiasta, dedicada en cuerpo y alma al deporte, pero que también sabes escuchar, y eso, yo me quedo con, con esa reflexión, también saber escuchar, aprender, conocernos más, y nada, pues otra vez, muchísimas gracias, gracias por, por este tiempo contigo, por este tiempo contigo, por este tiempo contigo, no, gracias, mando, gracias por, por invitarme, por hacerme, parte de tu programa, y este, y pues a darle, y darle ganas a, a este nuevo año, que esperemos que venga, mejor que el 2020, que aunque hubo obstáculos, pues, creo que de todos, podemos sacar una aprendizaje, es correcto, y Ale, estás en Instagram, si no me equivoco, entonces, si fueras tan amable, nada más de recordar a la gente, en donde, donde te pueden escribir, o contactar, en un momento dado, claro, en Facebook, estoy como, nutrióloga Alejandra Hernández, y en Instagram, estoy como, alithahr00, igual, puede aparecer, así el nombre de usuario, o el nombre normal, de nutrióloga Alejandra Hernández, en Instagram, excelente, pues, nos vemos pronto, por ahí, creo que, te andan, convocando, a un cortometraje, no voy a decir nada más, sé que es alguien, muy, muy cercano, sí, así es, espero que, que si se, se nos lo ve, que por allá, estemos, excelente, gracias,